Bienvenidos una vez más a Super Salud Historias de Vida, programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí usted conoce todo acerca de nuestro sistema de salud colombiano y la función de inspección, vigilancia y control que cumple Super Salud. Hacer pedagogía en temas de salud es uno de nuestros objetivos, por eso hemos preparado un informe especial sobre una de las adicciones que ha causado la muerte de miles de personas en el mundo, el alcoholismo. Este es un llamado para que no le demos la espalda a este flagelo. Veamos el siguiente informe. Soy estudiante de administración de empresas, estoy cursando octavo semestre, me fascina el ciclomontañismo, siempre me ha gustado, tengo 31 años, llevo aproximadamente tres años y medio en recuperación, soy adicto al alcohol. El alcoholismo es una enfermedad tan mortal como el sida o el cáncer, y así como sucede con estas enfermedades, cualquiera está expuesto a padecerla. Está al alcance de todos, un juego que puede convertirse en una imparable afición. Yo empecé a consumir alcohol desde los ocho años aproximadamente. Cuando mi padre estaba tomando en las tiendas con sus amigos, yo acudí a él en busca de pronto de papas, de algo de golosinas, pero en medio de su consumo de alcohol, le parecía muy gracioso darme cerveza. Una situación que se volvió tan normal que generó en Freddy un sentimiento de dependencia al alcohol, que a través de los años evolucionaría, convirtiéndolo en un adicto a la sustancia. No necesariamente hay que ingerir licor todos los días. No necesariamente es de ingerir licor hasta la embriaguez. Esto varía mucho de cada persona, de una persona a otra, y básicamente cuando comienza a presentarse tolerancia, comienza a desencadenarse dependencia, o incluso aquella persona que presenta en más de dos oportunidades amnesia, lacunar, las famosas lagunas, después de la ingesta de licor en un término no mayor de seis meses, ya sería suficiente para diagnosticar la enfermedad del alcoholismo. Datos como las 3.000 muertes que se registran a diario en el mundo por causa de los conductores ebrios al volante, o saber que Colombia es el primer país de Latinoamérica en donde se empieza a beber a temprana edad, hacen que generemos conciencia frente al uso y el abuso del alcohol, que hoy por hoy es muy común en Colombia. Todo lo tomaba una excusa para irme a consumir alcohol. Tomaba como excusa el pelear con mi pareja, el discutir con mis padres, el que me iba mal en un examen, porque ganaba Colombia, porque perdía Colombia, porque estaba haciendo sol, porque estaba lloviendo. Todo eso era una excusa para mí. Aceptar que se es adicto al alcohol en una sociedad que aprueba el consumo desmedido del trago no es tarea fácil. El paciente debe acudir a ayuda solo bajo su voluntad. La familia, en estos casos, juega un papel crucial para poner límites y evitar que el problema crezca. Cuando me quedé solo, realmente, cuando perdí mi pareja, cuando ya mi familia no quería saber nada de mí, me encontraba ya sin ganas de vivir, realmente en un parque, llevaba aproximadamente 15 días, 16 días de consumo y los últimos cinco días no me había bañado. Estaba en un parque, estaba en chanclas, en pantaloneta y lo único que tenía era 200 pesos para llamar a mi expareja y pedirle la ayuda, que ya prácticamente un año atrás habíamos visto de que existía un programa, que existía una fundación, de que existía un lugar donde me podían ayudar con mi problema. Él arranca muy incrédulo al comienzo. Gracias al proceso de darse cuenta que aquí les damos con una serie de trabajos, autobiografías, escritura de diarios y una serie de trabajos que nosotros les damos, él empieza un proceso de conocimiento de sí mismo, conocimiento de su enfermedad, a desvirtuar todas esas justificaciones que posiblemente tenía para su consumo y a asumir un rol responsable con su enfermedad. Freddy comenzó a desintoxicar su cuerpo por medio de medicamentos que además ayudaban a controlar la ansiedad. La desintoxicación, llamémoslo que sería la primera fase del tratamiento de un enfermo adicto. Es el punto de partida que no es igual para todo alcohólico, hay que determinar primero su estado para determinar qué hay que hacer. Posteriormente, ya ese paciente, sin estar bajo efectos del alcohol y sin estar bajo los síntomas de la abstinencia, con lo que quedó de esa persona, mucho o poco, es que debe iniciarse ese proceso de rehabilitación y reinserción. Mi tratamiento de internado duró aproximadamente 56 días. Salí realmente vacío porque fue un vacío que quedó después de contar toda mi historia, del por qué consumía, de las cosas que hice cuando consumía. Salí a los 56, 57 días, salí a un plan soporte que eran los lunes y los jueves. Salí con unas sugerencias que eran no consumir, no consumir, sino no frecuentar lugares de consumo, no frecuentar amistades de consumo. Desde hace tres años y medio, está limpio, libre de alcohol, cigarrillo y algunas drogas que utilizaba. Aún sigue asistiendo a los grupos de apoyo, compartiendo su historia y sobre todo, evitando recaer. Recuperé mi libertad, recuperé mi dignidad y recuperé también la libertad y el amor propio. Recuperé las esperanzas de vivir. Hoy tengo sueños, hoy tengo metas, he cumplido varias metas ya y soy una persona realmente tranquila. Si usted tiene alguna duda o quiere dar a conocer sus quejas, peticiones o reclamos en materia de salud, llámenos a la línea gratuita nacional 018-513-700 o marque en Bogotá al 483-700. Un funcionario de Supersalud le orientará. Por ahora vamos a mensajes institucionales. Ya volvemos con más. Recuerde que los Centros de Atención al Ciudadano de Supersalud funcionan en varias zonas del país en las siguientes direcciones. Bogotá, Avenida Ciudad de Cali, número 5166, primer piso, local 10. Barranquilla, Centro Mix, vía 40, número 73-290, local 19. Bucaramanga, Carrera 33, número 48-49, sector cabecera. Cali, Calle Sexta Norte, número 142, Centro Empresarial Torre Centenario, local 101. Medellín, Calle 29, número 4687, Centro Comercial Punto Clave, local 141. Neiva, Calle 13, número 420. Además de interponer peticiones, quejas, reclamos o solicitudes, aquí usted podrá recibir atención personalizada en donde le informarán y orientarán acerca de los mecanismos que tiene a su disposición para hacer valer sus derechos en salud. También puede erradicar todo tipo de correspondencia, inclusive recursos contra actos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, así como solicitudes de conciliación. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la carta de derechos y deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co La Super Salud habilitará la plataforma para el cargue extemporáneo de la información correspondiente a todos los periodos de las vigencias 2011 a 2014 de la Circular Única, desde el 13 hasta el 24 de abril de 2015 a las 11 y 59 de la noche. Posterior a esta fecha no se recibirá ningún reporte adicional. Dicho plazo no modificará el término legalmente establecido para las próximas transmisiones. Cuando una persona supera el alcoholismo y se reintegra a la vida normal, existe un riesgo de recaer. Si usted o un familiar suyo están pasando por una situación similar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes de acceder a un tratamiento para el alcoholismo, se debe tener en cuenta que el paciente es quien debe tomar la decisión de someterse al mismo. Solo él puede elegir si quiere o no curarse. Luego del tratamiento, la persona se debe integrar de nuevo a la vida. Se recomienda que en el primer año evite escenarios que propicien el consumo, como fiestas, conciertos, entre otros. También debe evitar esos antiguos compañeros de bebida, pues probablemente puede recaer. Es muy importante que siga asistiendo periódicamente y por lo menos tres veces a la semana a las charlas de alcohólicos anónimos. Estos grupos de apoyo le permitirán manejar la ansiedad y, a su vez, el paciente podrá compartir su experiencia con otras personas que también atraviesen una situación similar. El Ministerio de Salud lanzó la campaña Déjalo Conversado, una estrategia que busca estimular la donación de órganos. ¿De qué se trata? Aquí le contamos. Déjalo Conversado, ese es el nombre de la campaña del Ministerio de Salud que busca estimular la donación de órganos en Colombia. Preocupación del Gobierno Nacional, pues en 2014 la lista de espera creció en un 23% respecto al año anterior. Sin embargo, el número de donantes no ha aumentado. A diferencia de otros países de América Latina, Colombia hoy tiene la capacidad para hacer todo tipo de trasplantes. Tenemos una medicina avanzada en ese sentido, de corazón, de pulmón, de riñón, de hígado y de córnea de trasplantes de tejidos. Segundo, que también es importante y que complementa esta capacidad instalada de la sociedad, es que nuestro plano obligatorio de salud cubre muchos de estos trasplantes, la gran mayoría, casi la totalidad. Yo creo que eso en general demuestra que desde el punto de vista del sistema de salud hemos avanzado, tanto en las capacidades técnicas como en el tema del cubrimiento. Según el Instituto Nacional de Salud, el año pasado de 2.179 pacientes que estaban en lista de espera de un trasplante, solo 1.046 de ellos lo recibieron. Por eso, el llamado es a la comunidad en general para que se animen a donar y sobre todo lo comuniquen a sus familiares. Por cada persona que hace un trasplante, que decide tomar, toma esta decisión, 52 personas toman, logran mejorar su vida o sobrevivir. Si uno cuenta tanto los órganos como los tejidos óseos, como los tejidos, como la piel, como el que pueden usarse en implantes óseos, en toda clase de procedimientos médicos. Tenemos las capacidades, están incluidos en el POS, el obstáculo de cuello botella es la donación. Y yo creo que como sociedad, esto tiene que ser promovido por las autoridades, por el Estado, que es lo que estamos haciendo, pero como sociedad tenemos una responsabilidad también y es lo que estamos tratando de incentivar. Usted puede adquirir un carnet de donante a través de la página web del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co. Allí le explicarán lo que debe saber sobre la donación de órganos. ¿Le han ofrecido los beneficios de la medicina prepagada? ¿Conoce este concepto? Aquí le explicamos. ¿Sabes qué es la medicina prepagada? Es un conjunto de beneficios adicionales al que acceden los usuarios del Sistema de Salud Colombiano de manera voluntaria, recibiendo servicios diferenciales en la atención en salud, como una hospitalización preferencial, mejor hotelería, consulta externa, acceso directo a especialistas, laboratorios clínicos, ayudas diagnósticas, entre otros. Este es un servicio financiado con recursos propios del usuario y se presta luego de haber firmado un contrato entre la empresa de medicina prepagada y el afiliado. Si quiere conocer de cerca la labor de Súper Salud, lo invitamos a que visite nuestro sitio web www.súpersalud.gov.co. También estamos en Facebook y Twitter. Síganos si interese de las noticias que genera la entidad. Hacemos una pausa y en segundos volvemos. Tenga en cuenta que Súper Salud cuenta con otros puntos de atención al ciudadano en las siguientes zonas del país. Armenia, Casa del Consumidor, Carrera 16, número 1430. Pereira, Casa del Consumidor, calle 14, número 520. Popayán, Casa del Consumidor, calle 5, número 568, piso segundo. Los usuarios que tengan peticiones, quejas o reclamos en materia de salud o simplemente requieran información u orientación, podrán acercarse a estos puntos. Funcionarios de Súper Salud lo atenderán. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Súper Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co La Súper Salud habilitará la plataforma para el cargue extemporáneo de la información correspondiente a todos los periodos de las vigencias 2011 a 2014 de la Circular Única, desde el 13 hasta el 24 de abril de 2015 a las 11 y 59 de la noche. Posterior a esta fecha no se recibirá ningún reporte adicional. Dicho plazo no modificará el término legalmente establecido para las próximas transmisiones. Súper Salud estuvo en el Chocó supervisando la distribución de afiliados de Capricón en esta región del país. Así fue la actividad. Debido a la situación en salud que se presenta en Chocó, la EPS Capricón solicitó a Súper Salud el retiro como asegurador del régimen subsidiado en esta zona del país. Esto para garantizar un aseguramiento efectivo y mejores condiciones de salud a los usuarios. Súper Salud visitó el departamento para verificar el traslado de estos afiliados a otras entidades promotoras de salud. Un proceso que se ha hecho en presencia de todo el mundo. Están las EPS, han venido las veedurías, hemos estado hablando con veedores, en general con la ciudadanía, para expresarles que tienen que estar tranquilos con este tema, dado que al retirarse Capricón existen otras cuatro EPS que operan acá, que están en total capacidad de recibir los usuarios y que además deben asumir la responsabilidad de esta prestación a partir del primero de abril. Son más de 166.000 los afiliados que serán distribuidos en otras entidades. Capricón será responsable del aseguramiento de sus usuarios hasta la medianoche del 31 de marzo. A partir del primero de abril, los usuarios serán responsabilidad de las EPS que los han recibido. Hemos pedido a las EPS que a partir de la otra semana nos asignen un espacio en sus oficinas de atención al usuario, de manera que funcionarios de la superintendencia puedan estar acá verificando que no vaya a haber ningún contratiempo con ningún usuario, que no le vayan a decir, yo no sé en qué EPS quedó, usted ya no es de acá, usted sí es de allá, sino que efectivamente se le pueda dar una atención oportuna y con calidad a toda la gente en este proceso. Adicionalmente, la superintendencia va a hacer una apertura de un centro de atención al ciudadano en el segundo semestre de este año, entonces vamos a estar permanentemente acá en el departamento garantizando que las EPS que funcionen acá les den la prestación que se merece. Luego de 90 días, los afiliados podrán escoger la EPS de su preferencia que opere en su municipio. Todos los usuarios que tengan dudas sobre su traslado pueden comunicarse a la línea gratuita nacional de Supersalud 018513700. Precisamente en Chocó, Supersalud realizó una jornada de capacitación y participación social dirigida a veedores ciudadanos. Aquí está la nota. Supersalud realizó una jornada de capacitación y participación social en salud en Chocó, espacio dirigido a los líderes sociales que trabajan por la protección de los derechos en salud de la comunidad. Me parece excelente porque nos está dando unas herramientas como nosotros colaborarle a todos los usuarios, incluso no solo de la EPS de Barrio Unido, sino a todos los usuarios de Kiddo, porque estamos conociendo cómo reclamar unos derechos, más que todo la medicina que acá se la niegan a la gente a cada rato en las farmacias. Yo tengo que salir a manifestar lo que aprendí aquí, a esbrosarlo dentro de la comunidad que estoy liderando. Enseñarle a la comunidad qué me dieron, qué derechos tiene y cuáles son sus deberes. Esta capacitación pretende que los veedores ciudadanos conformen una mesa de diálogo para trabajar por los temas prioritarios en materia de salud en esta región del país. Bueno, el objetivo de esas mesas es para que, una mesa de concertación, para que tengamos herramientas como llegar a donde debemos de llegar. Por ejemplo, hacer un reclamo por un paciente, una persona se enfermó y que no lo quieran atender, entonces ya uno sabe, ya conoce esa parte, cómo debe hacerlo. Entonces, es un aprendizaje muy bueno. Estas capacitaciones se seguirán desarrollando en 2015 en diferentes zonas, fortaleciendo la participación social en salud en el país. En Super Salud, historias de vida, conozca algunos derechos y deberes que usted, como usuario del sistema de salud, debe tener en cuenta. Recuerda que todo usuario del sistema de salud colombiano tiene derecho a obtener información clara y oportuna de su estado de salud, de los servicios que vaya a recibir y de los riesgos del tratamiento al que se someterá. Por esta razón, debes exigir a tu médico tratante que te explique claramente el proceso a seguir para mejorar tu salud. Asimismo, tienes el deber de brindar la información que el médico requiere para atenderte y contribuir con los gastos de acuerdo a tu capacidad económica. La Superintendencia Nacional de Salud invita a los líderes de organizaciones sociales de Bogotá al espacio Dialoguemos con la Super Salud. Fecha, 8 de abril de 2015. Lugar, Superintendencia Nacional de Salud, Auditorio Piso Séptimo. Hora, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Para asistir, no necesita inscripción previa. Entrada libre. La Ruta del Consumidor llega a los departamentos de Magdalena y Atlántico en los siguientes municipios. Fundación, del 6 al 8 de abril. Ciénaga, del 9 al 11 de abril. Santa Marta, 13 y 16 de abril. Malambo, 17 y 18 de abril. Soledad, del 20 al 22 de abril. Sabana Larga, del 23 al 25 de abril. Puerto Colombia, del 27 al 29 de abril. Diríjase al módulo de Super Salud y allí un funcionario revisará sus quejas, peticiones y reclamos en materia de salud. Es todo por ahora. Recuerde que nuestras oficinas administrativas están ubicadas en Bogotá, en la avenida Ciudad de Cali, número 5166, piso sexto y séptimo. Somos una entidad comprometida con la salud de los colombianos. En el próximo capítulo, no se pierdan el especial sobre drogadicción. Recuerde, nuestra cita es todos los domingos a las 9 y 30 de la mañana, aquí en Señal Institucional. Nos vemos en una próxima oportunidad.